Advertencia. Esta película es una comedia de ficción basada en hechos reales. Las escenas han sido editadas y alteradas con IA. La finalidad es hacerte reír. Cualquier parecido con la realidad es casual. Bueno, hermoso, he oído que te gustan los retos. ¿Has oído hablar del reto del tramposeto? ¿Eh? ¿De verdad has oído hablar del famoso tramposeto? No, la verdad es que no. El tramposeto es muy fácil. Si tú usas trampas, yo te peto. Pero es que no, 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 no. Ya es un reto difícil de ganar. Claro, hermoso. Los retos no tienen que ser fáciles. Por eso se llama el tramposeto. Si te pillo con trampas, te lo meto. Por donde no brille el sol. ¡El diablo! ¿Pero qué te voy a meter yo el mazo por ahí? ¡Perturbado! ¡Sos repugnante! Pues la verdad es que es muy asqueroso. Pero Chetama, que te haya hecho 35 vídeos no significa que vayamos a intercambiar saliva en la ducha. Te estoy castigando. Ha sido muy malo. Pero mi sueño era que me lo metieras y dijeras, ¡rata casada! ¿Cómo? Soñar es gratis, hermoso. ¿No quieres de la buena? Por el morbo y por la curiosidad. ¿Pero qué morbo? Apenas me di cuenta que este vídeo está siendo bastante... no funable, si no se pueden sacar varias cosas de contexto. ¿Pero qué sacar de contexto? Si quieres que te meta el mazo sin pretexto. Estás muy confundido, que solo queremos que confieses y pidas perdón. Ahora dime, ¿qué se supone que haga? ¿Has pensado en confesar? Lo del secreto. ¿Que quiero que Tyson juegue conmigo al tramposeto? ¿O se refiere a que confiese que uso chetos y yo...? La verdad es que ya lo sabéis. Yo, por las noches, uso mi peluca y las bolas que cuelgan de mi pared y... La peluca, weón. Esa peluca culiada. Está rara esa peluca que tenía acá, colgada en el... en la puerta, este weón. Está rara la peluca. Salgo a combatir a los chetos con chetos. No tengo por qué pedir perdón por usar trampas para luchar contra el mal en Call of Duty. La verdad es que os estoy salvando como Jesús nos salvo a todos. O sea que en tiempo de los romanos, en otra vida, como también allí te llamabas Jesús, resulta que eras no Jesús, sino Jesús de Nazaret. Y ahora eres Jesús, se te ama de Nazaret. Manda cojones. Y lo aún más chesoso de todo esto es que a pesar de que yo no sabía jugar tan bien la gente que gana más que yo. Y tiene todo lo que yo siempre soñé. Dinero, fama y seguidores creen saber qué trampas usé. ¿Qué? ¿Lo del DMA? Y no saben ni la mitad de todo lo que llevo. Aún no saben que tengo un Cronusen y lo pienso usar jugando en Xbox en pocos días. Lo que sí es disculparme por lo que obviamente sí hice. Hablame... hablando obviamente de unos hacks. Y sí, les estoy hablando a todos ustedes. No me voy a disculpar con ustedes. Por usar trampas para que el juez me dé con su mazote. ¿Qué hago? ¿Y sabes qué es lo peor? Con el masa de carne. Todavía no sé cómo instalar los hacks en la Xbox. Y encima se me va a acabar la suscripción al Phantom Overlay. Porque la pinche consola no me detecta el USB. Es que a pesar de que no me han baneado la cuenta desde hace casi dos meses que me cambié el nombre. Que ahora estoy en mi Prime. ¿Y uso trampas? Pero vamos a ver, ¿entonces no vas a dejar las trampas? Me dijeron hackers. Seguiré usando trampas. No hago daño a nadie. O sea... Estoy ayudando... Sale como con los ojos claros este wey. No, wey. Voy a humillar a esas personas que juegan una hora al día, que vienen de la escuela, del trabajo. Se sientan a jugar tranquilamente. Y se creen todos mejores que yo. Pues tengo... O sea, yo. Pero ya no. Porque ya no tengo pega. Tengo que combatir fuego con fuego. De verdad, esto se lo digo de corazón a toda la comunidad. Cuando alguna vez yo usé hacks, lo utilicé contra aquellos asquerosos. Y esa es toda la verdad. Ustedes deberían pedirme perdón a mí. Yo soy el villano de una historia mal contada. Dale, a ver, perdón a este wey. Queridos seguidores. Pronto seremos suficientes para que yo pueda dejar de robarles los panes y los peces. Porque cuando me den todos los que tengan ustedes, yo podré vivir mejor. Y si yo vivo mejor, ustedes podrán hacerlo después de mí. Pero lo que haces... Es legal, ¿verdad? No es una estafa y te vas a ir con nuestro pan como si fueras un vulgar ladrón, ¿cierto? No, Mimeni. Ten fe en mí. Y heredarás el reino de los chetos. Y llegarás al paraíso del top 250. Compasión de mí, señor. Señor. Dime, ¿deseas también tenerlos poderosos, al igual que Mimeni y yo? Deseo ser top 250. Tranquilo, con mis poderosos te convertiré en un pro player y todos te admirarán. Vale, ahora te quito las lentes de contacto y di que fue un milagro. Dios santo, el DS4 se instaló solo. Milagro. Mi hermano, la cabrita. Ahora con Mimeni, Judas, José y tú. Seremos un trío de cheaters. Nadie podrá pararnos. Full HD 4K, ¿eh? ¡Ve a tus seguidores que se callen! ¿Por qué íbamos a callar? Solo fue un tiro de suerte en el humo. Él es el poderosísimo AA. Tranquilo, Mimeni. Solo es un viejito frustrado. Nos lo vamos a acabar. Y recuerden que si todos pagan 5 monedas de plata, con su suscripción podrán heredar el reino de los chetos. Señores de Activision, les advierto una cosa. Si este sujeto sigue perturbando la paz, tendré que ocuparme yo de acabar con él. Y pueden creerme cuando les digo que no les va a gustar. Porque el juez Tyson no tiene piedad. Quizás tenga razón. Busco a Mimeni, Judas, José. Yo soy Mimeni, Judas, José. Disípulo del todopoderoso AA. Señor Mimeni, Judas, José. Queda usted detenido por utilizar trampas contra la comunidad de Call of Duty y sus usuarios. Aimbot, Wallhack, hacer boosting, confabularse con otros usuarios para manipular y ganar torneos. Para ayudar a otros usuarios a ganar televisores. Desde este mismo momento queda bajo nuestro arresto. Eso sí, puedes suplicar piedad si lo desea. Ya que no eres tú el que nos interesa. Y nos facilitas pruebas contra ese al que llaman el todopoderoso AA. Puede que seamos clementes contigo. Lezama siempre me dijo que era legal. Y nunca compartió su vino conmigo. Si me das 20 pesos en monedas, te doy las pruebas que necesites. Recuerden, no tienen pruebas. Los hacks están en mi USB extraíble. Además, es gente que no sabe jugar. ¿Quién saca todos esos clips? Ese clip es puro y masir rotacional. Pero la gente mala que va a saber sobre eso. Y como aquí gana el que mayor influencia tiene. Pero ustedes mantengan la calma. Y recuerden, acepto donaciones por Paypal en pescado o especias si no tienen pesos. Su dinero es muy importante para mí. Y ahora... Oh culia, se escucha igual weón. Igual que la del weón. Vita, marchemos todos al sepulcro. Antes de que los romanos encuentren nuestro reino de los chetos y lo destruyan. Pero Men y Judas José conocía su oscuro secreto. Y sabía la ubicación del sepulcro de los chetos. Así pues se dirigió allí con el puesta y son Pilatos. Y una legión romana. Hablad. ¿Quién de vosotros es ese al que llaman el todopoderoso AA? Es el mi señor juez. Él es el todopoderoso AA señor de los chetos. Yo soy Jesús Lezama, todopoderoso AA señor de las trampas. ¿Y tú quién eres? Yo soy Tyson Augusto César Pilatos, general de las legiones antitrampas, protector de los inocentes, ejecutor de tramposos. Yo soy tu juez y soy tu fuego. Y vengo a extinguir tu llama. Un nombre un poco largo. ¿No te parece generalísimo, juez? ¿Y tú qué habías dicho de que nos amabas? No entendiste, wey. No les ama. Sí, les ama. No les ama. ¿A quién amas? Es un hombre. Les ama. Ah, que eso es tu nombre. Desde este momento, te llamaremos Chetama. Señor Chetama, quedas detenido por hacer trampas en Call of Duty. Conspirar para... Les ama. Les ama. Esa talla culía de mi abuelo culía. Para hacer trampas. Confabularte con otros tramposos en más de 17 grupos de trampas. Juntarte con otros 200 tramposos con el objetivo de manipular el top 250 del mundo. Estafar dinero a tus seguidores fingiendo ser lo que no eres. O robar un televisor. Y todas esas pruebas han sido obtenidas gracias a una magnífica investigación. Y a la declaración de menijudas, José. Se quedó como montado, ¿no? El televisor. Estabando ser lo que no eres. O robar un televisor. Jajaja. Como que se le olvidó el agua del televisor y lo montaron en medio, wey. Y todas esas pruebas han sido obtenidas gracias a una magnífica investigación. Y a la declaración de menijudas, José. José. Muchas gracias. Aquí tienes tu pago por tus servicios. Menijudas. No. Mi meni. Me traicionaste. Esto no quedará así. Le diré a la gente que fue mía la idea de que me traicionaras para que hablasen más de mí. Y que nos repartimos esos pesos de plata entre los dos. Eres patético, Chetama. ¿Quién diablos iba a creerse semejante pendejada, wey? Nos engañó. No era legal el pendejama, wey. Nos robó la plata. Yo confiaba en él. Devuelve el televisor, ladrón. Devuelve el televisor. Entonces Jesús Chetama fue llevado ante Activision y ante el gobernador y pretor de la comunidad para decidir qué debían hacer con él. Amigos, tenemos un problema. Sabemos que en el pasado no hemos sido muy comunicativos, pero necesitamos que os encarguéis vosotros de Chetama. ¿Pero por qué no le baneáis y le borráis el canal ya? Verás, de esa cuestión en particular se encarga Wilson. Él te lo podrá explicar mejor que yo. Hola, si yo soy Wilson, del equipo Ricochet, la verdad es que el Ricochet. Pues, no existe, es una farsa, un montaje, realmente somos cuatro leyendo reportes manualmente, y si la gente lo descubriera, sería nuestro fin. Menuda vergüenza. ¿Cuántas cuentas habéis confirmado que tiene baneadas? Qué sucia animación, culiavenca. La verdad es que ya le hemos baneado casi 10 cuentas en el pasado, y aún habiendo admitido que usa trampas, no podemos hacer más hasta que se reúna el consejo, y solo se reúnen una vez al año para discutir temas de inversión. Es por eso que es de vital importancia que seáis vosotros quienes le enterréis. No os entiendo, ¿pertenéis que hagamos nosotros vuestro trabajo? Nosotros no tenemos ejército, y debemos guardar las apariencias para evitar que la gente se mude a otra ciudad. Tranquilos, si eso es cierto y Ricochet no funciona, nosotros podemos encargarnos de proteger a la comunidad de Call of Duty. Oye, pero estos güenes están fundando al Chetama y todo. Entonces, ¿te gusta el audio, púan? Y a ese güey, bueno, al menos el Galgo lo está defendiendo a muerte. Si van a irse en contra de los güenes, con Chetama debería ser parejo a todos, púan. No cargar pa' uno, pero no pa' el otro. En resumen, podéis hacer que el juez Tyson lo juzgue y luego lo subís al monte de los condenados para que todos lo vean. En fin, nos aseguraremos de que la comunidad sepa que hicimos lo que vosotros no quisisteis hacer. Espero que sea la última vez que tenemos que hacer vuestro trabajo. Y así Jesús Chetama fue llevado ante el juez Tyson, donde fue juzgado públicamente, delante de toda la comunidad, ante la atenta mirada de Activision. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién ha caído delante de mi mazo? Pero si es nuestro amigo Chetama, el señor de las trampas. Yo no estafé a nadie, no se lo conté, eso no es mentir o estafar. Además, lo hice por su bien. Calma, calma, cálmense todos. A ver, entonces, has usado trampas por el bien de todos y no se lo dijiste a nadie. Eso es lo mismo que mentirles, te has aprovechado de su buena voluntad, por eso están todos enfadados. Cuando alguna vez yo usé hacks, lo utilicé para matar a los hackers. Era mi secreto, hacía el bien, a escondidas, en el sepulcro. ¡Ja, ja, ja! Escuchen amigos, resulta que es un héroe. Un ladrón que roba a otros ladrones para quedárselo él. ¡Ja, ja, ja! No es la excusa más tonta que han oído en sus vidas. Es la verdad, esos imbéciles no iban a disfrutar su dinero. Era mejor para todos si yo lo cogía. Así no tenían que preocuparse más por pendejadas como comprar vino o peces para comer. ¡Duérmelo! ¡Duérmelo! Y de esas confesiones de mis amigos y lo de los códigos no quiero hablar porque bueno, eso sí pasó en verdad. Hermoso, ¿cómo te declara? La verdad es que soy inocente, hasta cierto punto, pero lo soy. Por la autoridad y poderes otorgados por Activision y por la comunidad de Call of Duty presente y gritando en esta plaza. Quedas condenado por tramposo a ser crucificado en el monte de los condenados. Se te permitirá elegir el arma que ponga fin a tu mísera existencia. Podrás elegir entre espada, pica o mazo. Elijo tu mazote para que me acabes. Es igual, volveré a respawnear con una cuenta nueva dentro de tres días. Que conste que ha elegido el mazo. Y no sé de qué habla de hacer respawn dentro de tres días. El mazo de carne. Usted se piensa que todavía está jugando un videojuego. Esto es la vida real, aquí no hay respawns. Alguacil, lléveselo al monte. Y así Chetama fue llevado al monte de los condenados para ser expuesto y que todos le vieran. ¿Qué pasa, figuras? Unas últimas palabras. Ahí está, el que defiende, el que ocupa, el artist Warpware. Quiero exponer que mi cuenta de Telegram no es mía, ¿ok? ¿Has oído algo? Este dice ahora que su cuenta no es suya. ¿Y tú qué? ¿Cuáles son tus últimas palabras? Sí, yo creo que tengo ese... Yo sé quién, ¿eh? No, cacho, ¿quién es ese, güey? Eh, pues no sé si puedo decirle don, pero tengo esta capacidad de aprender rápidamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Que tiene un don! ¡Nos han salido comediantes! Son todos unos cachondos. Con lo sencillo que era pedir perdón. Tranquilos hermanos, yo sí les creo, juntos heredaremos el reino de los chetos. Este tío está enfermo, hermano, me da pena. ¡Este tipo está loco! Mis hermanos, dentro de tres días respawnearé con otra cuenta, y jugaré desde una Xbox. Así creerán que soy legal, porque los muy pendejos se olvidarán que confesé usar hacks, y que creerán que no puedo usar trampas en consola. Pero ya tengo mi Cronus Zen preparado, y una segunda consola para chitear. Avalote, que aquí no hay respawns, no está soñando. De verdad que Chetama no está bien. Ese, güey, se me hace conocido, pero no me acuerdo quién es, güey. Avalote, que aquí no hay respawns, no está soñando. De verdad. Ese es loquito, ¿quién es, güey? La que Chetama no está bien. El acabado. El que lo critica. El acabado. Anda, hermoso. Te dejo el mazo. Y la que... Borrasca, no mires. Veamos si te despierta esto. No, 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 oh, uff, no manches. Solo fue un pinche sueño. Mi esposa, soñé que me crucificaban. Y encima los pendejos me odiaban, no lo entiendo. Mi esposa, ¿estás ahí? Caracolio. La Warzone. ¿Quién te llama a estas pinches horas? ¿Qué? ¿Jugamos al trampoceto? Rata casada. Rata casada. No, 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 ayuda. Uff, no mames, me quedé dormido en la silla. Ahora todo tiene sentido. Si yo soy el villano de esta historia, no ellos. Creo que mejor no responderé a la llamada. Deja-Woo. La Gua Deja-Woo, culiao. Goernard de Hell, Serena. Alta Sniper. Deja-Woo. Acá debería salir el weón que no gachaba. Pretor de Ramazaki. Wilson, Tim Ricochet y Artificial Intelligence. Más estrecho que el canal de Suez. Si no fué. Me ni jodas, José. Serías el top de los analfabetos. Ah, en el Wynhaven. Que como está sin un gorro, weón, no lo reconocí. Wynhaven, weón. Seguramente estará ahora reaccionando a este video. O intentando explicar a algún disfuncional. Que Dyson se disculpó con él sinceramente. Por que no usaba chetos. Y que nunca le pagó para que callara. El juez no te había dedicado estos sonetos. Comeció un error. Al juez Dyson insultó. Y él solo se hundió. Ciudadanos Preocupados 2 y 3. Que estigo rasca. El acabado. Rumores sin confirmar cuentan. Que el multiverso intentaron acabarse mutuamente. Y de tanto criticarse, al final se casaron. Y son muy felices. ¿Qué es eso? El galgo. Algo que me carga el galgo. El volumen de su micrófono, conchetumare. Su video, weón. ¿Por qué no le baja un poco a la weón? No uses chetos. O el juez enseñará tus secretos. No uses chetos. O el juez enseñará tus secretos. Si no fuera por tus amigos chetos. Debería ser sacarse una de Batman. El caballero oscuro. Y solo se hundió. Debería saber que meterse con el juez. Es una saludez. Cometió un error. El caballero oscuro. Pero termina ahí. Ahí post crédito. Mi Alfred. Esa es nuestra señal. Prepara el Radmobil. Radmobil. ¿Y tú quién narices eres? Y robin un televisor próximamente. Se viene la de Batman. La voy a pisar el conchetumare, weón. No tiene paipa ya. Me está dando pena ya el cheto.